Eres para mí, agua que da vida, el sol que ilumina y me hace feliz La luna que alumbra, si tengo penumbra, el aire que inhalo para sobrevivir Dímelo Frankie Eres para mí, resumiendo todo lo que más adoro Con gran frenesí, gracias por lo que haces Y por soportarte, por eso he de expresarte lo que eres para mí Eres para mí, resumiendo todo lo que más adoro Con gran frenesí, gracias por lo que haces Y por soportarme, por eso he de expresarte lo que eres para mí Con mi canto pretendo deleitarte Y expresarte lo que eres para mí Hoy en día quiero a ti recordarte Lo que quiero yo expresarte Y cantar lindo y sincero Pa' poder así desearte Que viva muy feliz Con mi canto pretendo deleitarte Y expresarte lo que eres para mí Oiga, y que yo quiero por siempre amarte Teniente siempre a mi lado Y así poder absorbarte Y así poder absorbarte Por doyera que vaya caminando Con mi canto pretendo deleitarte Y expresarte lo que eres para mí Y es que hace rato estoy por indicarte Cuando es que yo a ti te amo Quisiera yo así indicarlo Y lo hago con mi canto divino Y sincero, y escúchalo ahora Con mi canto pretendo deleitarte Y expresarte lo que eres para mí Como fue, no sé decirte cariño Desde ti me enamoré Hace rato estoy llorando Un cariño porque vuelvo a quererme Porque vuelvo a quererme Porque vuelvo a quererme Con mi canto pretendo deleitarte Para poder recordarte Y expresarte lo que eres para mí Ay amor, vuelve pronto te ha mirado Para poder demostrarte Lo que eres para mí Oiga, y si tú no vuelves no podrás saber Lo que eres para mí Ay morena linda te quiero tener Lo que eres para mí Millones te quiero ofrecer Lo que eres para mí Para que vuelva a regresar pronto a mi lado Lo que eres para mí Ay me tienes llorando cariño Lo que eres para mí Vuelve si no me muero solito Lo que eres para mí Lo que eres para mí Ahora leo Lo que eres para mí Lo que eres para mí Lo que eres para mí Vuelve, vuelve a mi lado Lo que eres para mí Vuelve a buscar pronto mi querer Lo que eres para mí Lo que eres para mí Que contigo no voy a perder Lo que eres para mí 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 Lo que eres para mí